Muy buenas tardes, señores de la prensa y a través de ustedes a todo el Perú. Efectivamente, hemos concluido una sesión más del Consejo de Ministros y quiero anunciar a todo el Perú que hemos aprobado dos decretos de urgencia, las mismas que van a, en sumatoria, tienen más de mil 200 millones de soles para intervenir de manera eficiente, rápida en este tema del fenómeno del niño que ya se nos viene anunciando por expertos en temas ambientales. Estos dos decretos de urgencia y este monto van a servir para poder intervenir en más de 600 aspectos. Esto será a través de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. El primer decreto de urgencia dicta medidas para la ejecución de actividades ante el peligro inminente en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima e Ica, declarados ya en estado de emergencia. Además, esto va a permitirnos intervenir más de 100 lugares de limpieza, 100 actividades entre limpieza, descolmatación, conformación de diques, todo esto para reducir los riesgos y la vulnerabilidad de las personas en las zonas ribereñas o en los lugares que éstas puedan ser afectadas. Esto va a implicar una transferencia de 225 millones. Aprobamos, dentro de estos dos decretos, el segundo decreto involucra una intervención más o menos de 975 millones para ejecutar 518 intervenciones de manera inmediata en Ancash, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura, Tumbes e Ica. Estas actividades además nos van a permitir, como ya hemos dicho, por ejemplo, en Piura se dará la salida al mar del río Piura, río que no tenía salida al mar y es por eso que una vez que llovía esta se inundaba y reventaba en toda la ciudad y por eso teníamos las inundaciones. Esto finalmente se va a hacer cierta, la salida del río Piura hacia el mar y esperamos con esto resolver parcialmente la inundación que tenía la región de Piura. Digo parcialmente porque falta trabajar todo el tema de drenaje, que tampoco tiene esa región. Y vamos a también trabajar en la ampliación del cauce en Chutque y Virrilla para facilitar el desfogue del río Piura en momentos de máximo caudal, con lo cual se reducirá el desborde del río en el Bajo Piura, que incluye a Piura, Catacaos, Curamori, Sechura y Bernal. En Lambayeque, por ejemplo, tenemos también para poder atender el problema del río La Leche, se atenderá a las zonas críticas en el distrito de Iguimo y sector del bosque Pomac, así como en puntos críticos del río Chancay en el distrito de Reque. En la libertad, vamos a intervenir en el sector sausal del río Chicama, ubicado en el distrito de Ascope, que presenta un alto riesgo a la población y la infraestructura existente. En Tumbes, comprende la reducción de riesgos en ámbitos de la provincia de Tumbes, en los sectores de Palmar, Malval, Corrales, Tumbes y Puente Franco, que tienen alto riesgo de ser impactados ante un fenómeno natural. En Ancash, estaremos atendiendo puntos críticos como el río Lacramarca en la zona de Chimbote. En Lima, se priorizará la atención de quebradas de Chosica y puntos críticos de diversos sectores del río Rimac entre Ate y Chaclacayo. Y en Ica, se atenderá la quebrada Kansas en el distrito de La Tinguiña, que solo se activa en tiempos de máxima precipitación. Estas son algunas de las medidas inmediatas que estamos abordando y además con anticipación prepararnos para enfrentar con eficiencia el anunciado fenómeno del niño. Queremos además llamar a la reflexión y a la atención de la ciudadanía que los desperdicios sólidos o los desperdicios sólidos de los hogares, los inservibles, sean a través de los municipios recogidos y no arrojados a las riberas de los ríos o a los cauces que hacen estos de que también bloqueen que el río pueda circular de manera natural. Así que si sumamos todos, todos nos protegemos. Voy a dar pase al premier para que pueda informar respecto de lo que hoy, además de los dos decretos de urgencia aprobados, la agenda que se ha tratado en el Consejo de Ministros. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta. Efectivamente, además de estos dos decretos de urgencia muy importantes que ha precisado la señora presidenta, se ha aprobado el texto de una norma que es importante y que va a marcar un antes y un después en el contexto de las adquisiciones del Estado. El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley de la nueva ley de contrataciones del Estado. Esta es una norma pionera, pues va a maximizar el uso de los recursos en las contrataciones de bienes, servicios y obras del Estado, sobre la base de dos consideraciones que marcan transversalmente esta norma. En primer lugar, la lucha frontal contra la corrupción. Hemos hecho un análisis en el Ministerio de Economía y en los demás sectores, por ejemplo, en la época del COVID han existido más de 1.356 casos de funcionarios que en este momento están siendo procesados por peculado, colusión, negociación incompatible, entre otras cosas por un inadecuado uso de esta ley o por la falta de enfoque de prevención de corrupción de la ley vigente. Esta reforma tiene un contenido bastante enfocado también en la facilitación y el estrabe de las obras públicas. Se optimizan, por ejemplo, los factores de evaluación en lugar de únicamente el precio. Se incorpora contratos estandarizados de ingeniería y de construcción con la experiencia internacional. Esta norma asimismo establece procedimientos de selección sencillos, se amplían los impedimentos de los sancionados por corrupción. Se establece algo muy importante, el pacto de integridad en las contrataciones que se va a incorporar efectivamente a esta ley y los procesos de contratación serán más cortos y eficientes. En suma, es un proyecto de ley que va a ser enviado con carácter de urgencia al Congreso que va a significar una segunda ola en el proceso de reforma del Estado a través de las adquisiciones para hacerlo, repito, consagrar la lucha frontal contra la corrupción y también la eficiencia en estos procesos por parte de las instituciones del Estado. Asimismo, se ha aprobado un proyecto de ley que impulsa la reactivación económica y el empleo del sector textil y confecciones. Esto es muy importante para adelantar, el objetivo es adelantar las inversiones para el año 2023-2024. Igualmente, se ha aprobado un proyecto de resolución legislativa que autoriza el ingreso de unidades navales de Japón, son buques de entrenamiento. Y además, dos decretos supremos, ambos prorrogan el estado de emergencia en la libertad y el segundo en Putumayo y Mariscal Castilla en Loreto. Esto a efecto de enfrentar a las mafias organizadas, combatir el crimen y establecer el Estado de derecho en estas regiones. En consecuencia, esta ha sido la agenda del Consejo de Ministros y creemos que ha sido un consejo de ministros muy potente y muy productivo y cuyos resultados acabamos de exponer. Muchísimas gracias, señora presidenta. De acuerdo a lo coordinado con los periodistas, se realizarán tres preguntas. La primera pregunta a cargo de Evelyn Guaire de Exitosa. Presidenta, buenas tardes. Estamos en vivo para Exitosa. La primera pregunta es, dado los cuestionamientos e interpelaciones a sus ministros de Justicia, Salud, entre otros, ¿va a haber algún cambio de gabinete o van a esperar a que censuren a dichos funcionarios? Y si me permite, una segunda, es que tras el anuncio de la nueva toma de Lima, ustedes como gobierno van a insistir en adelantar las elecciones como usted ya se había comprometido. Recordemos que hay un proyecto de ley que se envió al Congreso de la República, que precisamente convocaba a comicios generales para octubre de este año y ya estamos a cuatro meses de llegar a esa fecha o han decidido culminar con la gestión presidencial en el 2026. Gracias. Gracias por las dos preguntas. La primera pregunta, nosotros siempre hemos sido muy claros con el Congreso. Hemos dicho que ellos tienen la función de fiscalizar y como Ejecutivo siempre nos hemos allanado a tal. Y es por eso que los ministros están llamados a que informen, a que se interpelen y o inclusive se puedan censurar. Sin embargo, los ministros también saben desde el primer minuto que juran el cargo, que están en constante evaluación, su trabajo, su ejecución de presupuesto y todo lo demás. Pero sí me sorprende tremendamente que haya ocurrido muy rápidamente la invitación de la ministra de Salud a haberse aprobado ayer su interpelación y hoy día la están invitando a las ocho de la noche al Congreso a que rinda cuentas. Creo que en ese caminar con alta responsabilidad frente al país, ambos poderes del Estado, tenemos que tener el equilibrio maduro de mirar al país con responsabilidad para resolver aquello que nuestras hermanas y hermanos, más allá de las visiones políticas, ellos esperan. Respecto de su segunda pregunta, creo que Exitosa y la prensa en general sabe de que ese tema de adelanto de elecciones está cerrado. Nosotros seguiremos trabajando de manera responsable y en ese respeto al Estado de derecho, a la democracia y a la Constitución hasta julio del 2026. Gracias. La segunda pregunta a cargo de Trilce Reyes de Latina. ¿Cómo está, Presidenta? Buenas tardes. Bueno, usted ha manifestado acerca de la prevención que va a hacer acerca del fenómeno del niño, ha mencionado algunas estrategias que van a tomar en ciertos lugares, pero nuestra pregunta es si es que ya han empadronado a las personas que están en riesgo de sufrir más fuerte la llegada del fenómeno. Por ejemplo, un equipo de Latina que estuvo en Chosica, en Chaclacay durante varios días, varios días cuando llegó el YACU, hubieron varias personas que, por ejemplo, vivían a las faldas de Río y que no habían sido empadronadas durante años y que se sentían olvidadas. En este caso, ¿qué tipo de estrategias van a tomar ustedes o si ya se tiene en consideración el número de personas que ya están empadronadas, que podrían tener un mayor impacto con la llegada del fenómeno del niño? Ahora, la segunda consulta es acerca de la ministra de Salud. Usted ha dado también su respaldo y usted ha comentado algo bastante cierto, que ha hecho una evaluación del desempeño que ustedes han tenido frente a cómo se ha manejado el trabajo articulado frente al dengue. Usted ha comentado que posiblemente hayan tenido errores. Entonces, mi consulta es si es que van a aún respetar o, en todo caso, dar su respaldo a la ministra de Salud antes de que se acerque al Congreso, que posiblemente va a ser citada el día de hoy en la noche. Gracias. Gracias. Respecto del empadronamiento de las probables víctimas del niño global, ahora se denomina así, ya se ha transferido a INDECI 65 millones para que en articulación con los municipios y a través de ese sistema de focalización, el SISFO, podamos trabajar de manera anticipada ese empadronamiento. Sin embargo, mirando de manera general, sabemos que en las quebradas, que a veces unas se activan y otras no, entonces ya estamos pensando inclusive en lugar de evacuación, alimentación, agua, vivienda, carpas y demás, para que con anticipación podamos estar preparados para poder atender los probables daños que esté, esperemos que no sea demasiado fuerte, como se viene anunciando, no solamente en el Perú, sino casi en todo el planeta. Por eso se llama Niño Global. Respecto de su segunda pregunta, nosotros, como ya le hemos dicho, los ministros están en evaluación, estamos evaluando el tema de la ministra de Salud y de todos los ministerios, así que estaremos prontamente anunciando si es que tenemos algunos cambios o no también en el gabinete. Gracias. La tercera pregunta estará a cargo de Gregoa Ross, de TV Perú. ¿Cómo está, presidenta? Ministros, muy buenas tardes. El día de hoy anunciaban la captura de líderes senderistas. A partir de esta captura, ¿qué va a pasar en el BRAE? ¿Se van a continuar con operativos para poder erradicar de una vez por todas con todas estas personas dedicadas al narcoterrorismo en esa zona del BRAE? ¿Qué va a ocurrir y cómo agarran las Fuerzas Armadas esta intervención? Primero, yo quiero agradecer y felicitar a la Policía Nacional del Perú, a las Fuerzas Armadas, que en ese trabajo articulado en poner por delante la tranquilidad y la vida de los 33 millones de personas, están actuando con la responsabilidad y con la severidad que esta corresponde en la zona del BRAE. Sabemos que en ese sector hay un grupo todavía remanente de sendero luminoso y estas capturas de estas dos personas es trascendental e importante para dar un golpe duro a ese grupo remanente de sendero luminoso y al narcotráfico. Este gobierno tiene los pantalones bien puestos para poder seguir luchando contra el narcotráfico y contra el terrorismo. Nosotros no vamos a permitir que el Perú vuelva a aquellos años oscuros, dolorosos, sangrientos de los años 80 y de los años 90. Vamos a trabajar arduamente, pero esto acá involucra a toda la sociedad, a todos en conjunto, para que podamos finalmente encontrar en todo nuestro territorio la paz, el diálogo, la unidad y respetarnos como peruanos y respetar la vida de cada uno de nosotros. Muchas gracias, buenas tardes. Una última pregunta estará a cargo del periodista Marco Calderón, de Canal N. Presidenta, disculpe, buenas tardes. Era para preguntarle sobre este caso de nuestra colega Ninoska Chandía, que es presidente ejecutiva de IRTP. ¿Qué es lo que va a suceder con su expareja, este señor Álvaro García Ramírez, quien venía o viene elaborando en el Ministerio de Trabajo? Gracias. Mire, la violencia, venga de donde venga, no es aceptable, no se debe de permitir. Y este señor ya no trabaja más en el gobierno, ni ninguna persona que atente contra la vida de una mujer tiene espacio en este gobierno. Sin embargo, también yo quiero llamar a la reflexión a la prensa. Creo que en esa comunicación que ustedes dan, lo primero que hay que hacer es salvaguardar la parte, la integridad de los hijos y dar la noticia de manera objetiva y no seguir dañando más de lo que ya dañó esta violencia dentro del hogar. Eso, ustedes como prensa deben de cuidar. Nosotros, como gobierno, nos ratificamos y decimos, la violencia siempre será rechazada, venga de donde venga. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.